Actualmente 16,9 décimos, está sumamente espléndido, muy agradable y las recomendaciones, si te tienes que quedar en casa, yo creo que tienes que empezar a hacer un tutorial para tejer algunos calcetines o algunas mantas polares, porque la semana que viene se viene el frío, así que bueno, vamos a invertir un poco el tiempo en eso. Si vas a salir de casa porque estás exceptuado por la cuarentena o hacer alguna diligencia, algún suetercito, viste, liviano, manga larga, yo creo que con eso más que suficiente, por supuesto, el tapabocas y los guantes, ¿no? Para la tarde se extienden las buenas condiciones en materia del tiempo, cielo parcialmente nublado a despejado, la máxima que va a estar rozando los 24, 25 grados, todo va a depender de la velocidad del viento que va a estar entrando del sector nordeste y la humedad, mira, lagarto disminuyó en relación al día de ayer y va a ser progresivo esta disminución, 52 es el porcentaje. Por supuesto, esto va a estar influyendo para que los arbolitos ya empiecen definitivamente a cambiar de color y nos regalen, por supuesto, esa estampa otoñal que tanto estamos deseando. Hacia la noche desciende la temperatura, no va a ser mucho, va a estar fresquito, 16, 17 grados. Yo creo que no va a ser una noche para prender la calefacción, hay que hacer uso consciente de ella para, por supuesto, reducir nuestra huella de carbono. Bueno, pero vamos a echar un vistazo a los días que vienen porque le damos la bienvenida a mayo, exactamente el día de mañana con buenas condiciones en materia del tiempo, cielo parcialmente despejado, poca evolución en la temperatura, se mantiene en las mañanas de fría a frescas, 16 va a ser la mínima para el día viernes y 22 la máxima. Para el día sábado, poco cambio en las temperaturas, salvo que cerramos el viernes con viento sur de la intensidad que va a estar generando un descenso de la temperatura para el sábado y será de 12 grados y la máxima de 20. Para el día domingo, similares condiciones en materia del tiempo, libre de lluvias, una mínima de 14 y la máxima de 20 grados. A ver, ¿qué podemos aportar desde aquí? A los jubilados provinciales, primero. El lunes 4 de mayo se paga a los jubilados de menores ingresos hasta 30.000 líquidos. El martes 5 de mayo con los jubilados que cobren entre 30.000 y 60.000. Y finalmente el lunes 11 de mayo con la acreditación de haberes a los jubilados y pensionados que perciben prestaciones más elevadas, es decir, a partir de los 60.000 pesos. Muy bien, los activos provinciales. El gobierno de Córdoba informa que hoy tendrán depositados los haberes del mes de abril para los agentes activos de la Administración Pública de la Policía de la Provincia de Córdoba, Fuerza Policial Antinarcotráfico y el Servicio Penitenciario. Bien, seguimos con las jubilaciones y pensiones que son mayores a 17.859 pesos. Hoy cobran los que terminan en 8 y en 9. Bien, el ingreso familiar de emergencia para quienes cobran por CBU. Hoy los que terminan el documento en 7. ¡Bárbaro! Seguimos con el otro tema que nos preocupa que es el lengue. La Municipalidad de Córdoba continúa desarrollando las tareas de prevención de fumigación. Le toca a los barrios Militar, San Roque y Santa Ana. Muy bien, gracias Ebe, muy amable. ¿Lagui? Bueno, muy bien, fantástico. Las 9 con 28 minutos en la República Argentina. Sí, Vaquita finalmente se conoció, va, por lo menos yo.